Nuestros secretos de hoy. Un sector del conservatismo pide condicionar el ingreso al gobierno. El Partido Conservador está en camino de regreso a la unidad nacional, pero su decisión no transitará por un sendero sembrado de rosas. En el directorio conservador y en la bancada del Senado, hay una notable mayoría a favor de la decisión de integrarse oficialmente al gobierno. Pero desde la bancada conservadora de la Cámara se están haciendo reparos que podrían provocar que el partido demore por lo menos hasta finales de febrero una decisión oficial para reincorporarse a la unidad nacional. Hoy un grupo de representantes conservadores fue hasta la sede del directorio nacional para exponerle a su presidente, David Barguil, tres argumentos para pedir que se piense con serenidad el regreso del partido al oficialismo. Aclararon, sin embargo, que apoyan integralmente al presidente del directorio nacional, David Barguil, en las conversaciones que adelanta para ingresar al gobierno. Pero advirtieron que no apoyarán una posible reforma tributaria, ni la creación o el aumento de impuestos, ni la ampliación de la base para el IVA. Apoyan sin reparos el proceso de paz. Y propusieron que el partido conservador llegue a un acuerdo legislativo con el gobierno sobre tres puntos. La agenda de paz, la economía social y la seguridad ciudadana. Esta posición la transmitieron hoy a Barguil los representantes Y dijeron que todo debe ser refrendado por una junta de parlamentarios con el directorio conservador nacional para formalizar el retorno de los conservadores a la unidad nacional. ¡Suscríbete al canal!